Y este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, no podíamos dejar de entrevistar aquí en Ahora Tabasco Noticias a una mujer que en lo personal yo admiro mucho, tengo muchísimo tiempo atrás de ella, queriendo entrevistarla, conocer un poquito más de su vida, de su trayectoria, de la pasión con la que realiza su trabajo la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, la doctora Silvia Roldán. Se nos atravesó el COVID, obviamente, y por ese motivo no habíamos podido tener esta cercanía con la doctora Silvia, pero en esta ocasión la tengo de frente. No sé qué le voy a preguntar porque traigo un repertorio de dudas en cuanto a su vida, su desarrollo profesional y sobre todo la labor titánica que ha hecho en el sector salud con algo que surgió literalmente de la nada, el COVID en el Estado de Tabasco. Gracias por recibirnos aquí en su oficina. Es un placer para mí, de manera personal, tenerla de frente y poder entablar esta charla que va a estar deliciosa. No, hombre, muchas gracias a usted. Si no se había podido era por cuestiones de trabajo, pero al contrario, yo estoy agradecida con usted. Gracias, gracias, doctora Silvia. Siempre muy propia. Es una mujer muy propia, eso me encanta. Pues no se crea, no soy tan propia, soy picardienta, todo, pero bueno, pues todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Nos hablamos de tú, para romper el hierve a la gente que si hay esta parte, de Silvia Roldán, la mujer, porque la vemos como la secretaria de Salud y sí, su personalidad es muy fuerte, marca una autoridad, lo que se necesita para llevar las riendas de algo tan importante y tan prioritario en el Estado de Tabasco y en el país como lo es la salud de los tabasqueños. Silvia Roldán empieza hace muchísimos años en el sector salud. Fíjese que yo nunca, siempre trabajé en el sector salud en otros estados. Yo hice salud pública y trabajé en el Estado de México y trabajé en el Estado de México. Era como presenté el examen para entrar a la Escuela de Salud Pública que abrieron y yo dije nada más un ratito, porque yo quería ser psiquiatra y por diferentes condiciones no podía alejarme de la Ciudad de México. Y me dijeron, hombre, un rato y presente el examen. Y entonces lo presenté y me aceptaron y entré a hacer salud pública. Y realmente descubrí mi vocación. Yo no sabía qué tanto me iba a gustar hasta que empecé a trabajar en Ciudad de Zahualcóyotl. Ciudad de Zahualcóyotl era todavía, pero en esa época era una ciudad que era un mosaico del país. En una casa encontraba gente de Querétaro, en otra de Puebla, en otra de otro estado, con costumbres diferentes, con cosas bien diferentes que marcan, desde luego, la salud de las familias, ¿no? Y ahí empecé, siempre creí que iba a ser solamente un tiempo. Yo terminé, me ofrecieron trabajo en Ciudad de Zahualcóyotl, me quedé trabajando con ellos y hacía yo un enlace permanente con pacientes de tuberculosis con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y entonces me invitaron a ir al Instituto de Enfermedades Respiratorias a abrir el área de Medicina Preventiva del Instituto. Y fue toda una experiencia, otro mundo, ¿no? Un instituto tan grande, con toda una visión diferente. Y me quedé trabajando con ellos dos años porque tenía yo esta parte de haberme casado con un tabasqueño. Y entonces mi papi decía, acuérdate que la cabra tira al monte. Así es. Y entonces Carlos quería venirse a Tabasco. Él había terminado la especialidad en pediatría. Teníamos trabajo, pero desde luego las distancias eran increíbles, ¿no? Yo vivíamos muy cerca del Instituto de Enfermedades Pulmorales. Entonces a mí no me causaba tanto problema. Cuando me embarazo de mi primera hija, pues yo trabajé en el Instituto hasta un día antes de París, ¿no? Porque había mucho trabajo. En el Instituto empezó el trabajo muy importante en contra del tabaco, ¿no? Porque había tal cantidad de pacientes con cáncer pulmonar y con todo que empezamos a trabajar eso y fue una etapa bien bonita, ¿no? De trabajar con los familiares de los pacientes que se les detectaba cáncer. Con muy bonito trabajo. Pero ya teníamos previsto venirnos a vivir a Tabasco. Entonces tuve dos años y de ahí me vine a Tabasco con mi marido. Los dos con plaza en el Hospital Rovirosa. Nunca llegué a trabajar en el Rovirosa porque ya se acuerda que el Rovirosa se abrió y pasaron como año y medio en que se pudiera realmente echar a andar. Y en esa etapa estábamos cuando un maestro mío me ofrece irme al Issste, al Issste de Tabasco a trabajar el área de medicina preventiva. Y entonces, pues, 40 mil razones más me convencieron, ¿no? Y me fui a trabajar al Issste, a abrir el área de medicina preventiva y empecé a profundizar en el trabajo de campo, ¿no? Empecé a ir a los lugares donde había más derecho a bien para ofrecerles vacuna para esto, para aquello. Y, bueno, realmente fue un trabajo muy agradable. Nació mi hija, directo con la gente, nació mi hija. Y yo tenía un contrato que no tenía yo derecho de nada, ¿no? Y entonces también empecé como a luchar por esta parte de como que no teníamos derecho de nada, ¿no? A ayudar a mis compañeras que estaban trabajando en la unidad que yo formé para que tuvieran vacaciones, para que tuvieran derecho de embarazarse, para que tuvieran incapacidad. Y ahí mi marido seguía en el Rovirosa y ahí conocimos al doctor Reynés. Cuando el doctor Reynés lo invitan a la Secretaría de Salud, se viene y un día me invita y me dice que necesita hacer un trabajo en el... Todavía estaba en el Rovirosa de director, que necesitaban hacer un presupuesto o programa y que no sabían cómo hacerlo. Y entonces yo empecé a trabajar con ellos para hacer el presupuesto por programa que se empezaba a usar, digamos, en el Rovirosa, cuando ya al siguiente año el doctor se viene de Secretario de Salud y hasta el año que él estuvo aquí me invitó a venir a la Secretaría. Y bueno, yo tenía... Ya para esa etapa yo estaba en el puerperio de mi segundo hijo, ¿no? En el Issste trabajaba yo de ocho en la mañana, tres de la tarde, una cosa así. Y el doctor me dijo, no hombre, allá también va usted, usted va a poner su horario, va a trabajar. Solamente el primer día me fui a las tres de la tarde, ¿no? Porque justamente nos tocó la descentralización de los servicios. Y entonces el doctor era una gente con un sentido común maravilloso para la salud pública y había mucha gente joven que estaba regresando de la Escuela de Salud Pública y empezamos a hacer un equipo fuerte, ¿no? Con esto y a proponer cosas para Tabasco. No, bueno, y además el trabajo operativo es lo mío. Eso me encanta, lo he hecho mucho tiempo, he pasado por diferentes etapas, pero siempre en la Secretaría de Salud. Siempre en la Secretaría de Salud. Siempre en la Secretaría de Salud. ¿Alguna vez me ofrecieron? Bueno, cuando el doctor Reine se fue al Seguro Social me ofreció si me quería ir al Seguro, pero pues no, este era prácticamente el trabajo. No había manera de pensar en irse, pues, ¿no? Sino que este es un trabajo maravilloso. La Secretaría es una institución que nos ha permitido a todos desarrollar, inventar, hacer cosas, ¿no? Que en otras instituciones es mucho más difícil. Y el trabajo que hacen las mujeres dentro del sector salud en todos los ámbitos el día de hoy, afortunadamente. Nos falta mucho camino que recorrer, pero creo que la Secretaría de Salud, el papel que realiza las mujeres, porque he tenido muchos amigos que han sido pacientes del Juan Grande, Rovirosa, y esa sensibilidad y ese amor que tiene más la mujer que el médico varón es distinto. La sensibilidad humana, el cariño, el apapacho a un paciente que está pasando por una situación difícil, la mujer desarrolla ahí un papel fundamental. Fíjese que una de las instituciones que más ha trabajado con mujeres somos el sector salud. Desde luego, el grupo de enfermería es un grupo fuertísimo. Y donde, cuando yo estudié medicina, no voy a decir la época, desde luego, pero cuando yo estudié medicina, en mi grupo éramos cinco mujeres y el resto eran hombres. Hoy hay más mujeres que hombres en las facultades de medicina en general. Las enfermeras, las nutriólogas, las trabajadoras sociales, incluso el tema del enfoque de género lo debemos de desarrollar más, porque no es tan bien visto el trabajador social hombre como la trabajadora social mujer. Es correcto. En las enfermeras sucede lo mismo, ¿no? Entonces, el sector salud está muy habituado a este punto del trabajo con mujeres. Y desde luego, yo respeto mucho el trabajo de mis compañeras enfermeras, que son puntuales en lo que hacen. Y al final de cuentas, no hemos tenido institucionalmente un tema que nos hagan a un lado a las mujeres por los hombres. Posiblemente en los puestos más altos no siempre somos las mujeres las que hemos estado, ¿no? Yo no puedo decir que alguna vez me haya sentido discriminada. No, para nada. Siempre he trabajado en lo que me ha gustado y me ha gustado mucho. Un tiempo me fui de la secretaría porque me invitó el subsecretario que estaba entonces a nivel nacional a irme a formar, a hacer un grupo de reacción inmediata para la muerte materna a nivel nacional. Y me dio una oportunidad enorme en la vida, enorme, enorme. Porque lo primero que le dije, espéreme tantito, ya mis hijos ya se habían ido a las universidades. ¿Dos hijos? Yo tengo dos hijos, una mujer y un hombre. Mis hijos ya estaban trabajando, ya haciendo su vida, ¿no? Ya habían nacido mis nietos, los de mi hija. Y entonces yo dije, no, hombre, todavía el hombre me cae re bien. Sí me ha salido súper bueno. Muy bueno. Muy resistente. Muy aguantador. Y entonces para irme a México yo sí regresar así trabajando a mi ciudad porque yo soy de la ciudad de México. Este no está muy, muy complicado. Ahí influye. Qué bueno que mencionas el tema de la pareja porque en una profesión como la de ustedes, como los médicos que prácticamente están disponibles 24-7, es muy difícil como mujer. Y te lo digo yo en mi posición, soy periodista, entonces igual tenemos un trabajo muy absorbente. Es difícil encontrar una pareja que te diga adelante. Desarrollate. Hay que buscarla, ¿no? Cumple tus objetivos. Yo voy de la mano contigo y aquí estoy. Eso también creo que ha permitido en Silvia Roldán llegar hasta donde está. Bueno, yo considero que no es el hombre el que nos debe de dar la oportunidad de crecer. Que somos nosotras las que nos damos la oportunidad de crecer. Y cuando tú tienes... Yo en mi vida he dejado de trabajar, pero nunca se ha puesto en la mesa de la casa tuya. El tema. Que deje de trabajar. No, jamás. O sea, yo tengo una pareja pareja, ¿no? Que si hay que ayudar en las cosas de la casa cuando la compañera que te ayuda en la casa no llega o no esto es parejo. Le entramos todos. Es parejito, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es importante que las mujeres valoremos mucho que no dependemos de los hombres en la vida. Totalmente. Son nuestros compañeros. Yo no estoy de acuerdo en la parte de que somos iguales. Iguales en derechos. Sí. No iguales en un montón de cuestiones, ¿no? El género te va catalogando de que tú tienes que hacer la casa y tienes que hacer las cosas de los niños y tienes que hacer el... Pero es quien te cataloga, ¿no? Como el género. Pero realmente yo creo que las mujeres tenemos que aprender a darnos el lugar que tenemos. La mayoría de los hombres en México son machistas. Sí. ¿No? Son machistas. Sí, claro. Y muchas veces... Y es doloroso decirlo porque igual estoy totalmente de acuerdo contigo. Nunca vamos a poder llegar a la igualdad. El hombre tiene sus fortalezas que inclusive van de la mano y hacen un match con la fortaleza de las mujeres. Claro. Ahí es la combinación perfecta. Claro. Ahí estoy en un tema que me encanta. Además voy a aprender aquí de la doctora y me voy a llevar muy buenos consejos. Pero sí está muy arraigado el machismo en México, no como en otros países que hacen este estilo de vida como el que me platicas. En casa todos trabajan, todos apoyan y somos un equipo. Aquí en México es bien difícil, doctora. Bien difícil. Hay que encontrar esa joyita en el camino. Así es, hay que buscarla pues, ¿no? Porque también creo yo que el enamoramiento cuando te pierde en este asunto, pues cuando te das cuenta ya estás metida en una relación que pues a lo mejor ni siquiera analizaste, ¿no? Sí. En mi casa fuimos dos mujeres y un hombre, ¿no? Pero mi papi, que era un tipazo, nos enseñó a cambiar llantas, a medir el aceite del carro, a hacer cosas que habitualmente, yo recuerdo que una vez se nos ponchó una llanta en la carretera, mi papi iba manejando a mi hermana, que es mayor que yo. Y mi papi dijo, hasta a un lado, nos bajamos y mi papi dijo, mira, qué buen momento para ver si aprendieron a cambiar una llanta. Estábamos jovencitas, ¿no? De mal ver, ¿no? Pues en cuanto empezamos a hacer esto se paró un carro con unos cuartos atrás, te ayudaba. Y mi papi dijo, los invito a ver cómo mis hijas saben cambiar una llanta. Les agradezco mucho, pero no, la van a cambiar ellas. O sea, yo crecí en una familia que mi mami nunca trabajó, nunca trabajó. Ama de casa. Y era ama de casa y, por ejemplo, en mi casa había mucho de esto. No, la casa tú y yo afuera, ¿no? Y mi papi sí fue un proveedor, proveedor básicamente, que ni siquiera sabía qué trajes iba a poner al otro día, ¿no? De ese tamaño. Bueno, mi mami, una mujer muy liberal de pensamiento y él también, o sea, para mi papi no era un tema que nosotras no hiciéramos cualquier cosa que quisiéramos, ¿no? Nada. Mi papi decía, los novios, no hombre, los novios aquí. Si no viene el novio, aquí está tu papá para llevarte, traerte y esto, aquello. Mi papi siempre fue un hombre así, aunque era tradicional y mi mami también, pero con una mente totalmente abierta, que sus hijas estudiaran, trabajaran, manejaran, este todo, ¿no? Mi hermano, que era el único hombre, desde luego mi hermano tuvo libertades que nosotras no tuvimos, pero un fin de semana le tocaba aspirar la casa y bajaba las persianas y las cerraba para que nadie lo viera, ¿no? Pero tenía obligaciones en la casa también, como nosotras. Cuando mi hermano llegaba tarde a comer y yo estaba estudiando, los amigos de mi hermano me decían, ándale, Silvia, ayúdanos a darnos de comer. No, hombre, pero si yo no, que estás como loco, ¿no? Y mi papi decía, no, 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 si aquí nadie atiende a nadie, aquí todos nos atendemos solos. Sí viene de casa, sin duda, todo. Viene de casa, desde luego, desde luego viene de casa. Yo creo que esta parte que las hijas jóvenes hoy, mira, a mí me ha costado mucho trabajo todo esto del género, del enfoque, de tratar de comprender, ¿no? Estas cuestiones trans, de todas las clasificaciones que hay hoy, de todo el trabajo que se tiene que hacer, pero todos tenemos que ser abiertos, ¿no? Para encontrar exactamente el respeto al resto de la gente. De la gente, sí, correcto. Y estas nuevas generaciones que, híjole, que sí nos asustan de vez en cuando, porque yo también vengo de una familia tradicional, cosa, mi mamá siempre me dijo, me vas a agradecer todos los macanazos que yo te dé, todas las friegas que yo te meta, me lo vas a agradecer. Hoy lo agradezco, porque además soy mamá, y hoy agradezco que me haya formado con estos valores, con estas raíces. Y veo las nuevas generaciones, y sí digo, ¿qué nos está pasando? La falta de comunicación, y hablando del sector salud, de la prevención de un embarazo, de enfermedades, de abusos en vicios, en drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que en mi hogar, siendo, no sé si te pasó un hogar tradicional, se hablaba de eso. Se hablaba y decía, afuera hay esto. Hoy no se habla con toda la apertura que hay. Tú eres muy joven. En mi casa se hablaba poco de esos, de esos temas. Y teníamos, y teníamos como muchas reglas, pero las aguantábamos perfecto. O sea, mi hermana y yo jamás solas con un novio en la calle, no sé qué. Si el novio llegaba, no podía entrar a la casa si estaba sola. Esos temas que eran, las relaciones eran totalmente diferentes. Totalmente. Tú eres muy joven, ya te tocó otra etapa, y yo creo que la etapa que no debemos de perder nunca, sean las generaciones que sean, es esta parte familiar que no debemos de perder. Esta parte de hablar con los papás, esta parte de que todos debemos de abrirnos para entender lo que pasa en un ambiente diferente. En el sector salud es un tema también con los médicos y las médicas, no solamente los médicos hombres, las médicas también, de hablar mucho más abiertamente del aborto, de hablar de todos los temas de salud reproductiva que le pegan tanto a las mujeres. Y los índices están altos en el tema de embarazos en adolescentes, el VIH, la transmisión de enfermedades venéreas, es un tema importante en el estado de Tabasco. Y creo siempre, es que las campañas de salud, a ver, esto debimos aprenderlo en casa, debimos tener una comunicación con nuestros hijos, porque normalmente le echan la culpa, todo a salud, y ¿qué estamos haciendo en casa? Yo a mi salud no me tuvo que decir cómo tenía que comportarme en la calle, ¿no? ¿Qué tenía yo? ¿Cómo tenía que prevenirme? Todo se habló en la casa, y si no había comunicación en casa y tenías buena voluntad, pues de algún lado conseguías la información. Claro, también hay que ver el asunto de cómo las mujeres nos hemos integrado al trabajo. Exacto. Y esa parte, por ejemplo, nosotros tenemos zonas, las mujeres que trabajan en empresas agrícolas, ¿no? Se van todo el día. Regresan a las 5 o 6 de la tarde. Muertas. Muertas. Y si no tienen una pareja, pareja que ayude, que apoye, pues los hijos se van creando con quien pueden. Así es, ¿no? Con la vecina, con la tía, la abuelita. Entonces, nosotros hicimos hace dos años el área de salud mental, trabaja con muchachos de bachiller, de secundaria y bachiller. Y se hace una encuesta de diagnóstico de salud mental y estábamos, la secretaria de educación, nosotros todos, impresionados de la cantidad de muchachos que tienen este tipo de problemas de salud mental, depresión, intentos suicidas, pero que además tampoco lo hablan con los papás. Exacto. Y siempre hay focos rojos, ¿no? Creo que como papás, sí tenemos como esa sensibilidad de decir, a ver, algo está pasando aquí, no sales de tu habitación, no sueltas el teléfono, estás deprimido, ¿qué pasa? Y es alarmante también ese número de casos en el tema de salud mental. Y es muy alarmante en el país, pues, ¿no? En todas partes. No sé si has visto seguramente los migrantes y la condición en la que están los migrantes en las zonas fronterizas. Híjole, estas gentes que salen de su casa a rifársela con todo y familia y niños y todo esto, lo que puede suceder, ya no digas cuando llegues a otro país. En el transcurso de. En el transcurso, ¿verdad? Es impresionantemente. El otro día yo oía a una mujer que se fue de Guatemala, joven, debe tener 38 años, y se llevó a su hija de 13 años. Tiene no sé cuántos meses en la frontera y le dieron el pase a Estados Unidos, pero solo a ella. ¿Qué pasó con la niña? No se pudo ir, pues, porque ella decía, ¿cómo dejo a mi hija? Al marido lo mataron en Guatemala. O sea, tantas cosas que las mujeres pasamos. Yo siempre les hago las bromas de que cuando se muere una mujer, híjole, la muerte le pega a la familia entera. Pero la hija mayor pierde su proyecto de vida si es que algún día lo tuve. Es correcto. ¿No? Tienen que dedicarse a los hermanos y a los 16 años va a estar embarazada. Sí, claro. ¿No? Cuando el hombre fallece en la familia, la mujer trabaja, cuida a los hijos, hace lo que sea, y difícilmente tiene otra pareja en corto tiempo. Sí, es cierto. Cuando la mujer falta, el hogar se desmorona. Sí, impresionante. Se desmorona y en muy poco tiempo el hombre tiene una siguiente pareja, ¿no? Que trae más hijos y más problemas al interior de la familia. Sí, es correcto. El rol de la mujer, lo hemos visto y vamos a enfocarnos en Tabasco, que es nuestra tierra y donde vivimos. Yo sí he visto muchos avances. El que hoy en día, por ejemplo, en este gobierno hayan mujeres al frente de secretarías. Sí. Y me da mucho gusto saber que el sector salud y seguramente también en educación, que está la maestra Eglas, seguramente también hay muchas mujeres. Y que las mismas mujeres seamos solidarias y sororas en jalar a otras mujeres, porque quién más que nosotros, aunque los hombres duden de nuestra capacidad, desconfíen de nosotras, nosotros sí sabemos de nuestra capacidad, ¿no? Ya lo dice un dicho, encárgaselo a un hombre. ¿No? ¿Cómo es? Ah, no. Díselo a un hombre y lo sabrá todo el mundo. Encárgaselo a una mujer y se hará. ¿No? Disculpen, señores. No traemos nada en contra. No, pero es real. Nosotros conocemos nuestra capacidad. Yo cuando nombran a una mujer al frente de algo, digo, me encanta. Soy fan de las mujeres, entronas, luchonas, inteligentes, trabajadoras, pero que además muestran los resultados, como ha sido en tu caso. Yo he estado sorprendida. Y no nada más, yo creo que muchísimos compañeros de los medios y la ciudadanía dicen, uno de los mejores funcionarios que hay en este gobierno es la secretaria de Salud, es la doctora Roldán, porque te enfrentaste con algo que no estaba previsto. Bueno, mira, nosotros, yo estudié Salud Pública y la mayoría de mis compañeros que están aquí en la secretaría también hicieron Salud Pública. A nosotros nos tocó la epidemia de cólera. Tampoco conocíamos la enfermedad de diferente comportamiento porque un medicamento te quitaba los síntomas, ¿no? Y el tema era la deshidratación, pero trabajamos impresionantemente en el tema cuando el brote, los brotes de cólera que tuvimos. Llegamos a tener 10 mil casos en Tabasco, ¿no? Aquí todo es como es lo verde, todo es mucho, ¿no? Sí, todo es mucho, sí. Entonces, el agua, pues el mejor vínculo para que te enfermaras. Y el pozol, el mejor vínculo fue eso, ¿no? Entonces, el trabajar con la gente al cambio de una costumbre que era el agua fue un trabajo maravilloso con el sector, con agua, con los maestros, con los presidentes municipales, nosotros liderando una estrategia para el tema de cólera que logramos cambiar una costumbre impresionante. Hoy todo el mundo consume agua de garrafón. Sí, es correcto. Tú ibas a Europa y regresabas y decías, venden el agua en botellitas. Exacto, sí. Nosotros no teníamos esa costumbre. El cólera hizo que esa costumbre cambiara. Y después, bueno, nosotros también nos tocó la epidemia de VIH. ¿En qué año fue? Híjole, no me acuerdo. Yo estaba en la subsecretaría de servicios porque esa es la otra parte. Yo entré a la Secretaría de Salud como jefa del primer nivel de atención de todos los centros de salud, lo que era chiquito, ¿no? Pero con el trabajo de campo fuertísimo. Y ahí pasé muchas cosas. Pasé el tema de coordinar actividades que hacían los médicos y las enfermeras. En paludismo, por ejemplo, en la zona fronteriza. Pasé la época... De ahí yo fui subsecretaria de salud pública, donde se manejaban todos los programas especiales. No había subsecretarías. Yo fui la primera vez directora de área, pero era el símil de un subsecretario. Era el puesto más importante de las áreas. No, bueno, increíble. Ahí nos tocó la época del VIH, que no me acuerdo... Es más o menos en los ochenta, ¿no? A nosotros, cuando yo estuve en primer nivel, me tocaron muchas cosas. Me tocó diseñar junto con todos mis compañeros el modelo de atención de Tabasco. Hacer las jurisdicciones sanitarias. Pelear con el doctor Reynés las jurisdicciones sanitarias. Y tuvo una virtud muy importante que la secuencia que tuvo el doctor Reynés permitió que se consolidaran una serie de cosas en la Secretaría de Salud. Nosotros fuimos el primer estado que cubrimos el 99% de los esquemas de vacunación en menores de un año. ¿Sí? En la zona fronteriza, además, ¿no? O sea, y fuimos haciendo muchos logros y haciendo un equipo muy, muy importante de trabajo. ¡Gracias!